Domingo. Yo tengo una guía para mis comentarios y para mi vida en sentido general, que es hacer énfasis en la actualidad y proyectar eso hacia el porvenir. Ustedes han hecho énfasis en la herencia, en lo que tenemos, en lo que hemos heredado. Mi preocupación es qué hacer, cómo superar esa herencia. Y por eso tenemos diferencias, porque su énfasis está en el pasado que aún es actualidad. Y mi preocupación está por coger la actualidad y decir qué hacer. Es verdad, como ha dicho nuestra compañera Patricia, que hay un problema en los despedidos sin la garantía de que le den lo que corresponde cuando tú despides a un trabajador. Y que el Estado esté en este momento en una situación de dificultad económica para despedir y pagar también las prestaciones. Es verdad, eso está ahí caminando. Pero hay una necesidad que tiene otra contraparte. El gobierno de trabajo, la presión de las miles de personas que participaron en las elecciones con la ilusión de ellos también tener un espacio de participación. Y está entre la angustia de la despedida y la presión de los que aspiran a llegar. Eso es un cuadro objetivo para el gobierno. En todas partes tú te encuentras con que hay un disgusto colectivo contenido hasta ahora pidiendo que los tomen en cuenta a los que hicieron posible la historia del presidente. Ese conflicto entre limitar el despido de los empleados o sanear, sanear la lista de los empleados con toda aquella matrícula artificial de gente que estaba inscrita ahí y era como una forma de transferencia de recursos, no como un pago porque no prestaban servicio. Se ha dicho el inmenso nivel que había de listas falsas de gente que cobraba y no trabajaba. Entonces hay que adesentar la estructura del poder. Limpiar esa carga que era una donación indirecta que podría decirse es un aspecto colectivo de corrupción en la gestión del gobierno y al mismo tiempo a renovar el ejercicio público relevando una gran parte de los empleados. Y todo eso como parte de la dinámica de la política, que los que hicieron posible el cambio quieren expresar también en ellos el cambio, que ellos lleguen. El gobierno está en esa situación. Se ha aducido que hay que tener cuidado con las medidas que se tomen, pero el gobierno no ha tenido ninguna otra opción más que tomar prestado cada vez más recursos porque se le han reducido sus ingresos al gobierno. Se le han reducido sus ingresos al gobierno. El turismo, que era la fuente más rentable porque es en la que menos hay que invertir, se ha caído y la gente sabe que no podremos rehabilitarla con la rapidez que deseamos nosotros, que depende de las circunstancias. Además, como se ha caído el turismo, se ha caído las exportaciones y la comercialización porque también el transporte ha sido afectado, el transporte aéreo y naval con el efecto de esta crisis. En función de esa terrible dificultad de un gobierno que llega tras 16 años de control absoluto de un régimen que no tomaba en cuenta el equilibrio de las instituciones y que estaba más normado por la demagogia y por el aprovechamiento de los cargos, el gobierno llega con una necesidad de cambio, tiene un límite para hacer los cambios, pero ha insistido en abrir los caminos para lograr esos cambios. En este problema de la presión de los que están fuera y la queja de los que se van desde el gobierno, hay una propuesta que yo la quiero recoger. Así como el gobierno ha incrementado las deudas, hay una posibilidad de buscar un recurso que atenúe este conflicto, que permita que podamos despedir a más personas y que el gobierno asuma su responsabilidad para el futuro y que se le busque una compensación. La compensación es que se autorice que una parte de los fondos que tienen la gente camino de sus pensiones, que una parte de esos fondos les se han entregado. Se ha aducido falsamente que eso no se puede hacer porque es una amenaza para la inflación y yo que es falsamente, que es una mentira, porque el incremento de crédito en punto cero que está creciendo cada vez más tiene la misma significación. Aunque aquello está dirigido a aumentar la producción, este proceso de pensar en avanzar una parte de los fondos de las pensiones, tanto a lo que se van como a lo que se han despedido, permitiría relevarlo con menos angustia de ahora que lo estamos mandando a la muerte. Los fondos de pensiones pueden ser una solución para lograr el equilibrio y además atenuar la injusticia de despedir a la gente sin darle sus recursos de pensiones y suspendiéndole su salario. Y por eso, como una reiteración de la propuesta, piénsese en darle a los propietarios de los fondos de pensiones en una parte de ellos. Está bien que no sea el 30, pero puede dárselo en una parte como en Chile están dando el 10. Si valoramos en el cuadro general de la sociedad, yo creo que el gobierno tiene una situación especial que está enfrentando con cierta felicidad, que es suspender esa práctica vieja, modificarla por una realidad cuando tiene limitada profundamente las posibilidades económicas para hacerlo. Y la verdadera está combinando esto con un vínculo con la gente, con una racionalidad en la instrucción de los recursos que dispone, organizando obras que reactiven un poco más el nivel anterior de la economía. Pero yo creo que es para pensar. Un avance a todos los beneficiarios de los fondos de pensiones crearía un equilibrio que permitiría poder seguir suspendiendo gente y promoviendo a esos cargos a una parte de los que están ahí esperando con una rabia contenida que los tomen en cuenta. No es cuando estallen los reclamos que hay que verlos, es ahora para evitarlo. Y al mismo tiempo le da un recurso a los que se despidan para que puedan desenvolverse buscando otra ubicación en la sociedad. Los fondos de pensiones pueden ser un elemento de equilibrio en este momento. Y yo quiero reiterar esta propuesta de los fondos de pensiones porque creo es la única dirección donde podemos ver para conseguir recursos que permitan reducir la angustia de los que se despiden y facilitar el ascenso de los que reclaman en su lugar, del relevo. Al mismo tiempo, la repercusión de que esa gente tenga recursos de consumo va a ser un factor de activación y de dinamismo de la economía. Porque a pesar de lo que los supermercados son los únicos que se han beneficiado, hay cada vez una parte de la población que vive la angustia de la indigencia acosado por las necesidades que no puede satisfacer. Por eso creo que es una cuestión racional que pensemos en ese conflicto social que representa el hecho de que los que se van no tienen ahora la recuperación que representa lo que debe ser la compensación por su despido. Tendrían una tranquila situación si se les da una parte de sus reservas para la jubilación. Y al mismo tiempo, insisto, se abrirían posibilidades de lo que esperan con mucha ansiedad que el gobierno los integre en parte al poder. Así que, como insisto, mi preocupación es qué hacer, yo le propongo directamente a todo el gobierno, piensen y ejecuten, transferirle a los dueños de los fondos de pensiones una parte de lo que han acumulado. No es verdad que eso es una amenaza para la inflación. Ese es un factor que dinamizará la economía. Hagámoslo, porque en el fondo no podemos ignorar que estamos potencialmente en un ambiente explosivo. Porque tanto la angustia de lo que se van como de lo que esperan tienen perspectivas que si no se atenúan, reventarán. Gracias y señor.